La Universidad de Baja California en México actualmente participa en un programa de cría de jureles para combatir la sobrepesca de esta especie acuática en el estado. Este proyecto de acuicultura también es patrocinado por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Biológicas del Noroeste y una empresa privada, y ha permitido criar hasta ahora miles de jureles, un pez caracterizado por su riqueza nutricional. Mauricio Moreno, oceanólogo y encargado, habló sobre esta iniciativa. Una vez que los peces se reproducen de forma natural, se colectan los huevos de estos peces o las ovas que ya están fertilizadas, las traemos a la parte de la herbicultura, que es donde estuvimos hace un momento, y aquí se desarrolla toda la fase larvaria, que es sin duda de las más complejas en cuanto a niveles técnicos. La incubación de los huevos se realiza en el campus universitario, donde nacen los ejemplares, que son alimentados hasta que alcanzan un tamaño suficiente para ser trasladados a grandes corrales en el mar. El proyecto busca realizar cinco camadas de jureles cada año y doblar así el número de ejemplares nacidos. En los últimos años, los niveles de producción pesquera en Baja California han disminuido considerablemente. Especialistas ven además que la producción de acuicultura será cada vez mayor ante la disminución alarmante de especies marinas. Baja California Sur es uno de los estados mexicanos con mayor biodiversidad marítima, donde se encuentra el archipiélago Espíritu Santo, conocido como el Acuario del Mundo.